en la autopista Palín Escuintla. Tenemos información importante, lamentable la situación, un aparatoso accidente de un camión de mudanzas. Se registra hace algunos minutos en la autopista Palín Escuintla. Vea usted dejando una persona fallecida y varios heridos. Vea de qué manera se descontroló el piloto y termina provocando esta tragedia. Aparatoso accidente en autopista Palín Escuintla. Deja hasta el momento una persona fallecida. Dos carriles están completamente cerrados en el lugar. Se trabaja por parte del Ministerio Público en la escena. Se está habilitando un solo carril para poder desfogar las largas filas de vehículos que se han originado en estos momentos. Julio Arriola, nuestro corresponsal en el lugar, nos tiene detalles importantes en relación a este aparatoso accidente. ¿Cuál fue la principal causa de que se descontrolara completamente el camión y que se diera esta aparatosa colisión que deja a una persona fallecida? Vea usted totalmente destrozado del rostro. Son imágenes fuertes, son imágenes fuertes. Advertimos, estos accidentes se registran hace algunos minutos en autopista Palín Escuintla, por lo cual está totalmente bloqueado dos carriles. Vea usted el camión, toda la mercadería que llevaba de mudanzas, específicamente se estaba trasladando. Llevaba camas, llevaba cajas con ropa, muebles y se descontrola totalmente en esta principal autopista que se genera a una velocidad de 100 kilómetros por hora. Es... ...importante hacerle ver a usted que esta clase de accidentes lamentablemente se siguen registrando a estas horas de la tarde. Se lamenta, es triste darle a conocer a usted detalles de esta manera, un aparatoso accidente en esta autopista Palín Escuintla deja como resultado a una persona fallecida, está en el asfalto. Vea usted, acá lo han pues logrado cubrir un poco los socorristas quienes llegaron, pero lamentablemente ya nada pudieron hacer. Hay varios con crisis nerviosa, la gente sigue pasando despacio a una velocidad moderada, tanto en la vía contraria como en el carril habilitado. Para observar lo aparatoso del accidente, a la persona fallecida lamentablemente en la cinta asfáltica por la alta velocidad se descontrola el camión y vea usted lo que provoca lamentablemente. Estamos dándole a conocer a usted detalles importantes, imágenes fuertes. Una persona fallecida, es lo que se registra hasta el momento. El piloto está a cargo en este momento ya de la Policía Nacional Civil. Será conducido en los próximos momentos hacia la comisaría de Escuintla porque es el responsable lamentablemente de esta muerte, una persona fallecida y vea usted todos los destrozos que dejaron en el lugar. Estaremos ampliando la información en breves momentos. La Policía Nacional de la Policía Nacional de la Policía Nacional ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.